Vamos a desmenuzar todo eso, pero queremos pasar a tomar contacto de inmediato con Daniel, que nos tiene noticia del momento. Daniel, cuéntanos. Claro, Luis, esto tiene que ver con la preocupación que han manifestado vecinos, residentes de calle Angola, a la altura de Chacabuco, porque fíjate tú que se encuentra esta barrera Jersey, que está ubicada casi como advirtiendo ya el gran peligro que significa este huyo que está aquí ubicado en la ciudad, aparentemente de trabajos que le faltó poner la tapa, pero que es un hoyo de grandes dimensiones, estamos hablando por lo menos de un metro hacia abajo fácilmente y que al parecer no se realizó de manera correcta o quedó a medio terminar. La verdad es que no se conoce todavía cuál es la respuesta concreta ante esto. Lo cierto es la preocupación que existía en los vecinos. De hecho, hay una fotografía justamente que da en cuenta de cómo estuvo esto durante el fin de semana y que muestran, tal como usted está observando en este momento, que esto estaba completamente a vista y paciencia de las personas. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Que distante unos 20 pasos de aquí hay un jardín infantil que está ubicado en el lugar y donde tienen niños desde 2 hasta los 10 años aproximadamente y que pasan diariamente por este lugar. Imagínense ustedes hoy día, algunos de ellos volvían a clases, no se percataron que estaba, ahora entiendemos esta barrera Yersey hace pocos minutos, que alguien la instaló, pero pasaba mucha gente por este lugar. Frente hay una automotora, también encontramos otras viviendas también muy cerca de acá. Por lo tanto, la preocupación, claro que es mucho más grande, sobre todo si se entiende que esta situación podría perfectamente haberse evitado. Así que nos imaginamos que dentro de los próximos minutos, seguramente el municipio de Concepción va a haber alguna forma de poner algún tipo de tapa, sacar esta barrera Yersey, reemplazarlo por algo mucho más sólido, porque cualquier persona con una fuerte racha de viento, esta barrera se podría mover y podría originar eventualmente que alguna persona cayera en este hoyo de grandes dimensiones. Estamos hablando aproximadamente de unos, yo diría, 70 centímetros por un metro y fácilmente un metro de profundidad también. O sea, podría caer aquí claramente un niño cuerpo completo, podría caer a lo mejor algún adulto mayor, podría tropezarse, enredarse, porque claro, a esta hora no está lloviendo y eso permite que la gente pueda ver con bastante normalidad. Pero si se pone a llover con más fuerza, uno tiende a como a cerrar los ojos y si no se percata de esto, o sea, perfectamente podría pasar que alguien se cayera aquí. Más encima estamos viendo una maniobra irresponsable ahí del conductor de la camioneta roja que vira donde no corresponde. Es otro hecho que obviamente se va sumando a lo que sucede en las calles de Concepción, pero este punto en particular, claro, llama la atención, que no solamente aquí, siempre tratan de tapar con estas barreras o tratan de poner algo, algún plástico, qué sé yo, alguna cinta, pero no piensan a lo mejor en las personas que son ciegas o las personas que tienen problemas en la movilidad porque una persona ciega no ve esta barrera. Ellos van con su bastón y tienen que tener ellos una noción, digamos, de saber de que ahí no hay peligro. De repente cuando las vemos en medio de las calles ya, se entiende las barreras jersey, se entiende que existan este tipo de divisiones porque supuestamente quienes están conduciendo tienen que andar con sus sentidos bien. Pero acá hay una esquina, acá hay una cuadra que hace mucho tiempo también está en tela de juicio por todos estos trabajos que se han postergado, concesiones que se han retirado y la verdad es que eso tiene preocupados no solamente a los vecinos del sector sino que a la ciudadanía en general. Sí, claro, porque el riesgo es inminente. Ahora, según lo que nosotros habíamos observado en esta primera fotografía que le enviamos, se muestra que esto estaba completamente en la deriva. Por lo menos ahora hay algo que le pueda advertir, pero claro, para uno que puede ver, pero para aquellos que no tienen esa posibilidad se les complica mucho más. Y mire, justamente ahora ha comenzado a llover a esta hora y por eso tuvimos algunas personas ya que andan con sus paraguas. Y es la preocupación que yo les decía, porque cuando uno anda con paraguas y está lloviendo, uno tiende a cerrar los ojos y porque va distraído, imagínate, alguien que puede ver va distraído en el teléfono, perfectamente se podría caer acá, las posibilidades son muy grandes porque además tú tienes que detenerte en este punto para poder cruzar la calle, que justo hasta ahora está dando el semáforo en verde. Entonces si alguien, a lo mejor, imagínate, un niño que se te suelta un momento de la mano en un descuido, podría caerse acá y para poder sacarlo, la verdad es que es bastante complicado. Son ciudadanos que queremos advertirle a ustedes que seguramente va a andar por acá prontamente, va a recorrer el centro y por supuesto las autoridades que yo tengo la certeza de que en cualquier segundo van a llegar y tratar de buscar algún tipo de reparación. No me imagino que dejen esto aquí vista paciencia todo el día. Sí, tal cual, yo sé que nuestros amigos del municipio de Concepción nos están mirando así que ojalá pueden ir a poner algo ahí para poder solucionar esto por lo menos hasta que tenga los trabajos definitivos. Gracias, Daniel. Gracias. Bien, vamos a variar en realidad. Esperando que esto se pueda solucionar porque si no se puede producir una existencia. Gracias.